La presunta desaparición de la actriz Silvia Pasquel después de que se comentara que se encontraba desaparecida al estar en Acapulco. La parte donde está la alberca, ahí fue donde más sufrimos daños, se cuartió una parte. Ella sabe que yo estaría ahí si me llama en este momento. ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros, mi dinero! ¡Tanto que me costó ahorrarlo! Silvia Pasquel estaba en Acapulco A. Después de que el huracán Otis azotara a Acapulco Guerrero, surgió la noticia sobre la desaparición de Silvia Pasquel. Varios medios de comunicación reportaron que la actriz de 74 años de edad como desaparecida. Tanto familiares como extraños se vieron sumidos en la preocupación. La razón radicaba en que, tras perderse la boda de su nieta Michelle Salas, Silvia Pasquel viajó directamente a Acapulco para regresar a su hogar. No olvidemos que Silvia Pasquel sufrió una fuerte caída en Turquía, lo que le impidió asistir al importante evento de su nieta. Con la llegada del huracán Otis, los medios de comunicación divulgaron la noticia de la desaparición de Silvia Pasquel. Este lugar, tristemente, sufrió pérdidas humanas y materiales. La energía era escasa y la comunicación entre las personas en Acapulco y sus familiares resultaba imposible. Afortunadamente, Silvia Pasquel resurgió en las redes sociales y detalló su experiencia en las últimas horas. Reconoció que se sentía bastante triste por lo sucedido en Guerrero. En un comunicado, explicó que se encontraba bien, pero mencionó que estaba desaparecida debido a la falta de señal y batería, y prácticamente salir del puerto resultaba imposible. Espero que llegue el mensaje porque no tenemos comunicación, detalló. Esto ocurre después de que la reportaran prácticamente como desaparecida. Fue a través del programa Ventaneando aseguraron que Silvia Pasquel quedó varada en Acapulco y que estaba completamente incomunicada. También mencionaron que muchos famosos poseen casas en Acapulco y que, de hecho, Silvia Pasquel regresó el mismo día que su nieta Camila Valero para completar su recuperación. La decisión de viajar a Acapulco se tomó antes de que la actriz supiera que el huracán Otis llegaría al puerto. Recordemos que justamente en el año 2021, después del fuerte sismo que también afectó a Acapulco, la propiedad de Silvia Pasquel dejó graves daños estructurales. La familia Pinal no proporcionó detalles sobre el estado de salud de la actriz debido a su ubicación, y también es desconocido lo que está experimentando. A través de su cuenta de Instagram, pudo anunciar que pronto regresaría a las redes sociales, aunque por ahora carece de ánimo para hacerlo. Según el programa Ventaneando, Silvia Pasquel está bastante afectada, principalmente por las pérdidas sufridas en su propia comunidad. ¿Cómo crees que este desastre natural afectará a la comunidad en el largo plazo? ¿Qué medidas deberían tomarse para mejorar la comunicación en situaciones de emergencia en zonas vulnerables, como Acapulco? La periodista Rosa Murrieta comunicó a través de los medios que tras el embate del huracán Otis, muchos famosos y personas quedaron completamente incomunicados. Después del paso del huracán, obviamente no había suministro eléctrico, ni señal, dejando el puerto prácticamente aislado. Definitivamente, una situación muy delicada. No obstante, Rosa destaca como una de las principales preocupaciones a Silvia Pasquel. Recordemos que hace unas semanas, se celebró la inolvidable y espléndida boda de Michelle Salas, a la cual Silvia Pasquel no pudo asistir tristemente, debido a un incidente en Turquía que la llevó al hospital y le impidió acudir al evento. Afortunadamente, tras unos días, Silvia fue dada de alta y se reunió con su familia en España, antes de que Michelle partiera de Luna de Miel. Pasaron un breve tiempo juntos y luego decidieron regresar cada uno a su hogar. La situación complicada surge cuando Silvia Pasquel, en lugar de dirigirse directamente a Ciudad de México para continuar con su proceso de recuperación, decide ir a Acapulco, Guerrero, donde queda prácticamente incomunicada. La familia Pinal no proporciona información alguna, lo que suscita gran preocupación en las personas por Silvia Pasquel. Al observar imágenes de la ciudad y el puerto de Acapulco en ruinas, uno no puede evitar sentir una profunda tristeza y conmoción. La icónica ciudad se encuentra devastada, con importantes pérdidas tanto materiales como humanas. Sin embargo, al menos Silvia Pasquel comunica que se encuentra en buen estado. Hasta el momento, no hay más información disponible sobre Silvia Pasquel. Hay muchos famosos y personas que siguen incomunicados, sin noticias sobre sus familiares, amigos y compañeros. Es ahora cuando pedimos solidaridad para nuestros hermanos y hermanas en Acapulco, Guerrero. Es el momento de unirnos y ayudar. Como mexicanos hemos demostrado en tantas ocasiones frente a desastres naturales. Sabemos que nos levantaremos con la frente en alto, pero la ayuda es esencial. Ya se están organizando centros de acopio en diversas partes del país para brindar apoyo, ya que aunque las personas en Acapulco no pueden salir, la ayuda puede entrar. ¿Qué medidas crees que deberían tomarse para mejorar la comunicación y respuesta en situaciones de emergencia? ¿Cómo podemos fortalecer la resiliencia de las comunidades afectadas por desastres naturales? Además de otros miembros de la dinastía Pinal que no pudieron asistir al evento del año, la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, versiones indican que Silvia Pasquel no pudo estar presente debido a un fuerte incidente que se lo impidió. Según Radio Fórmula, la primera actriz, a quien al parecer solo le dieron un boleto para la ceremonia, tuvo un incidente bastante serio antes del enlace matrimonial de Michelle Salas y Danilo Díaz. Ya me hicieron estudios y aquí estoy. Por esta razón, no pudo ser testigo de cómo Luis Miguel acompañó a su hija en el momento en que ella le dijo, sí, a Danilo. La notable ausencia de Silvia Pasquel en las imágenes oficiales difundidas hasta el momento de la boda de Michelle Salas llamó la atención. Posteriormente, se reveló que, tras un breve periodo de descanso, experimentó un grave incidente que requirió una pronta hospitalización. Aunque ya tengo el brazo en su lugar, pues sí, estoy bien, adorado. Según lo reportado por Radio Fórmula, su principal informante fue el public relacionista Emilio Morales, quien afirmó que Silvia Pasquel tuvo una fuerte caída en Roma, lo que resultó en su traslado a un centro hospitalario. Su hospitalización la mantuvo ingresada por varios días. Fue por este motivo que no pudo estar presente en la boda de su nieta. A partir del sábado temprano, después de la ceremonia religiosa, la actriz Camila Valero, la hermana de Michelle Salas, compartió algunas imágenes de los preparativos para la unión de Michelle y Danilo. En estas fotos, observamos a Luis Miguel llegando incluso en helicóptero y desempeñando un papel destacado al bailar una hermosa canción junto a su hija. En otras imágenes que Camila publicó de esta celebración en redes sociales, es más que evidente la ausencia de Silvia Pasquel, la abuela de Michelle Salas. Ahora se sabe que no fue porque no la invitaran, sino por este fuerte percance que le impidió ser parte del día más importante para la familia y principalmente para su nieta. Hasta ahora, Silvia Pasquel no ha comentado nada al respecto, específicamente en su cuenta de Instagram. Su publicación más reciente es el viernes 13 de octubre, un día antes de la boda de Michelle Salas. A través de su cuenta de Instagram, el programa El Gordo y la Flaca publicó dos fotografías de Silvia Pasquel estando en el hospital, lo que preocupó a propios y extraños. Según el medio especializado, Silvia Pasquel tuvo el incidente en Turquía, no en Roma, Italia. Parece ser que por esta razón no pudo asistir a la boda. En estas imágenes, podemos ver a Pasquel conectada a un respirador y recostada sobre una almohada que parece ser de un hospital, mientras que en la otra postal podemos ver el mal estado en que quedó uno de sus brazos. Te fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.